CRISPR es una revolución, una realidad ya en el laboratorio, que lo empieza a ser en herramientas biotecnológicas y lo será también en la práctica clínica. Así lo ha asegurado el investigador Yus Montoliu en una conferencia celebrada en la Universitat Politècnica de València. Las herramientas de edición CRISPR lo que nos permiten es editar cualquier gen de cualquier organismo, también de nuestros genes. De hecho, las hemos heredado de alguna manera de las bacterias. Las bacterias las usan para defenderse de los virus. Nosotros las podemos usar para cambiar cualquiera de nuestras letras cuando están mal puestas o cuando han cambiado. Un cambio en una letra en uno de nuestros genes, tenemos 20.000 genes, un cambio en una de estas letras es suficiente para que se establezca una enfermedad. Si somos capaces de revertir esa letra a su letra adecuada, podemos corregir esa enfermedad. Pero para su aplicación en la práctica clínica todavía queda mucho camino por recorrer. Las herramientas CRISPR nos las vamos a comer antes que las vamos a usar para tratar enfermedades. Y esto es así porque las plantas vamos a tener que generar nuevas variedades mejor adaptadas a los cambios climáticos, tanto a la sequedad como a las grandes inundaciones. Y para eso hay variantes genéticas que permiten aprovechar cada una de estas circunstancias, o luchar contra plagas, o animales que tengan un mejor índice de producción, etc. Y todo esto ya es una realidad y paulatinamente lo vamos a tener en el mercado. Claro, lo que quisiéramos es que todos estos beneficios biotecnológicos tarde o temprano lleguen también a la biomedicina. Pero esto, recuerdo y vuelvo a insistir, necesitamos seguridad. No solamente eficacia, sino seguridad para poder trasladar estos beneficios a los pacientes. La conferencia de Ayus Montoleu se ha celebrado en el marco del Aula Roche UPV, que nació en 2018 y que continuará durante todo este año, gracias al acuerdo de renovación alcanzado por ambas partes. Renovar, en este caso, para nosotros es fundamental y muy oportuno, porque, como saben, la Politécnica tenemos una parte de Health, tanto lo que es la ingeniería biomédica, la biotecnología, pero también está informática, teleco, que cada vez son más transversales. Y es súper oportuno porque en este momento siempre se está hablando del Big Data, del Artificial Intelligence, aplicado a, y en este caso Health es muy importante, y en el caso de Pharma, mucho más. El Aula Roche UPV seguirá contribuyendo así a responder a los retos de la bioinformática, un campo de gran presente y futuro. Es una profesión de presente, efectivamente, y de un futuro que hay que desarrollar. Y este aula tiene que ofrecer esa oportunidad a estos profesionales y de que empiecen a rotar y a conocer lo que se está haciendo. Y Valencia es un claro ejemplo de una gran cantera en el mundo de la oncología y en otras disciplinas médicas. Con lo cual, este acuerdo para Roche realmente es lo que digo, de un gran orgullo. El Aula Roche UPV está adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería e Informática de la Universitat Politècnica de València.